Al detalle de la selección que cayó derrotada en la final, hablamos de la representación de Panamá. Bueno, el técnico y los jugadores sacaron situaciones muy positivas de esta competición. Y bueno, dicen que será otro equipo totalmente el que llegará a la eliminatoria en septiembre después de un mal momento que vivieron previo a la Copa de Oro, pero que la competición ha levantado a todo el plantel. El equipo ha recuperado, yo creo que, en esta Copa de Oro, la ilusión de la gente, la fe. Así es que tenemos que nuevamente empezar con fuerza, todos. No solamente el cuerpo técnico y jugadores, sino también la gente. Bien, con esto estamos terminando la participación en la Copa de Oro. Por cierto, se acaba de activar el sistema de riego aquí en la cancha. Así es que no se sorprendan si ven por ahí alguna mojada de más de parte de nosotros. Bueno, con el trabajo en cámara de Marco Rivera, el envío técnico también de don Alexander Poras y este servidor, terminamos nuestra participación en la Copa de Oro, que ha dejado como gran campeón a la selección de los Estados Unidos. Jorge, vuelvo con usted y más detalles allá en el estudio. Perfecto, Felipe. Muchas gracias.